Acceder a comprar casa sin poner la entrada, o sea, con un 100% de financiación, de tal forma que lo puedas hacer sin ahorros. 52 bancos españoles acaban de adherir a los avales ICO para que así lo puedas hacer. Eso sí, aunque no pongas la entrada, sí que tendrás que poner el 10% de gastos e impuestos. Estos son los requisitos que debes cumplir, principalmente ser menor de 35 años o mayor siempre y cuando tengas hijos menores a cargo, ganar 37.800 euros anuales como mucho y no tener un patrimonio de más de 100.000 euros. Os los dejo también en la descripción y estos son los bancos que se han adherido. Podéis sacar captura de pantalla o lo que queráis. Para solicitarlo simplemente más a uno de estos bancos y lo pides. Cada uno te puede dar unas condiciones de financiación diferentes, o sea, mayores o menores intereses. En mis historias os voy a dejar enlace a la página web oficial para que veáis bien los bancos con calma, la información y en la descripción del vídeo os dejo más info también. Seguidme porque iré actualizando sobre este tema, trucos y cosas que vayan saliendo y desventajas que las hay.